¿Cómo está la muchachada más sabrosa y sensual de YouTube? El día de hoy te traigo dos buenas noticias. La primera es que como sabrás, estas últimas semanas los fans de los mods de WhatsApp hemos estado viviendo principalmente de las versiones de WhatsApp de AlexMods y de JessyMods que han traído actualizaciones en este mes de septiembre. Pero si a ti te gustaba tener el WhatsApp con la apariencia de un iPhone, pues no han habido novedades hasta ahora. La primera buena noticia es que MBWhatsApp lanzó un comunicado diciendo que su próxima versión de WhatsApp estará saliendo en tres días. Y bueno, ya pasaron tres días, así que ojalá esté saliendo mañana. Y la otra buena noticia es que no tienes por qué esperar porque desde ahora ya puedes tener tu WhatsApp personalizado como un iPhone, porque yo mismo he desarrollado la apariencia de iPhone para tu mod de WhatsApp favorito. Pero antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas cuando salga un activador o una nueva versión de WhatsApp de MB o de Fowat, los principales desarrolladores de WhatsApp estilo iPhone. Y ahora sí, continuamos. Y para personalizar tu mod con el estilo iPhone, vamos a entrar a Google y escribimos Josematsu. Entramos a la primera opción y aquí vamos a hacer clic donde dice WhatsApp estilo iPhone septiembre 2024. Hacemos clic y vamos a ver una explicación de todo lo detallado respecto a cómo se instala esta personalización de WhatsApp estilo iPhone. Y en la última versión de AlexMods y de Yesimods no se podían aplicar los temas personalizados, así que he desarrollado desde cero la apariencia de WhatsApp estilo iPhone que se va a instalar sobre el WhatsApp Plus de AlexMods o el de Yesimods. Hago clic sobre el primero porque tengo el WhatsApp de AlexMods y lo voy a convertir en WhatsApp estilo iPhone. Y si tú tienes el de Yesimods, entonces escogerías la segunda opción. Y si no tienes ninguno, ahora te explico cómo instalarlo. Lo primero que te recomiendo es que verifiques qué WhatsApp Plus tienes. En este caso voy a hacer clic aquí en este WhatsApp, GBWhatsApp de AlexMods. Voy a entrar y vamos a ver las actualizaciones de esta última versión. Vamos a actualizaciones. La última versión de AlexMods es la 18.10 del 1 de septiembre. Igual, si es que no lo tienes, también lo puedes descargar de ahí mismo donde has descargado el tema personalizado estilo iPhone. Y ahora vamos a mover el archivo con el tema personalizado. Vamos a entrar al explorador de carpetas, vamos a dirigirnos a la carpeta Downloads, porque aquí se bajan todos los archivos que te descargues de internet. Vamos a buscar el archivo que nos acabamos de bajar. Es iPhone blanco, José Matsu. Claro, este es el 10 de septiembre de 2024 a las 4 y 20 pm. Entonces, como este es el que acabamos de descargar, lo voy a seleccionar y lo vamos a mover. O si quieres lo copias, igual pesa unos cuantos kilobytes, no es nada. ¿Y por qué lo vamos a mover? Porque ahora los nuevos mods de WhatsApp a partir de septiembre solamente reconoces archivos que estén en una carpeta específica. Vamos a la carpeta Downloads o Descargas y buscamos la carpeta GBTemas. Ahí se debe colocar todos los temas personalizados que quieras para tu WhatsApp de AlexMods. Como ves, aquí también tengo otros temas personalizados, pero son antiguos y el WhatsApp Plus nuevo no los reconoce. Pero el que te acabo de hacer con la apariencia de estilo iPhone sí va a reconocerlo porque lo he hecho con el nuevo WhatsApp Plus de AlexMods en la versión de septiembre. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro WhatsApp Plus y lo que vamos a hacer es ir a la opción de los tres puntitos. Bueno, yo ya aquí había avanzado. Voy a retroceder para que veas. Vamos a la opción de Cargar temas. Vamos a ir ahora a la carpeta Downloads y dentro de la carpeta Downloads vamos a buscar la carpeta GBTemas. Aquí está arriba. En la carpeta GBTemas es donde van a estar y se van a reconocer los temas personalizados para WhatsApp Plus de AlexMods. Escoges el tema personalizado que quieras y ya está configurado. Automáticamente carga. En el caso de que tú tengas WhatsApp de YesyMods, en lugar de moverlo a la carpeta GBTemas, lo vas a mover a la carpeta DownloadsTemas. Y si quieres instalar correctamente cualquiera de los dos WhatsApp Plus que están funcionando, o sea de AlexMods o YesyMods, ahí te dejo los tutoriales en la descripción del video. Pero si eres medio flojito y te da hueva verlos, te digo que pruebes vinculando no solamente con Wi-Fi, sino que también puedes probar con datos móviles, a veces así es más eficiente. Y si no funciona, entonces puedes probar el método del VPN. Y no olvides suscribirte para no perderte las novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Que te vaya bonito. Bye.